El amor que te tengo es tan grande El amor que te tengo es verdadero Momentos tan hermosos que vivimos Es algo que no compro con dinero Bonito es estar enamorado Y más lindo ser bien correspondido Cortito si es el tiempo para amarnos Me encanta que tú seas el motivo Le doy gracias a Dios que tú me quieras Igual no más de lo que yo te quiero Mil gracias al eterno por tenerte Y darnos ese amor que es verdadero Me haces el hombre más feliz del mundo Yo sé que no tengo con qué pagarte Por eso no me queda otro remedio Y al cabo no me canso de adorarte Le doy gracias a Dios que tú me quieras Igual no más de lo que yo te quiero Mil gracias al eterno por tenerte Y darnos este amor que es verdadero Mil gracias al eterno por tenerte Y darnos este amor que es verdadero Mil gracias al eterno por tenerte Lo que más te quiero Gracias por ver el video.